AT&T, la primera y más extensa red 4G LTE en Puerto Rico, presenta este segmento. Cada día son más las personas víctimas de inescrupulosos que les roban artículos dejados en el interior de los carros. Según un informe periodístico, esto es posible gracias a un aparato que permite detectar la existencia de un equipo tecnológico en el vehículo. Pero nuestro tecnético Wilton Vargas nos explica por qué esto es solo un mito. Wilton, ¿cómo va a ser si yo he estado tanto tiempo escuchando de que hay un escáner y que por medio de ese escáner, entonces los pillos pueden detectar que hay efectos como computadoras y otras cosas? Y entonces ahí pueden hurtar eso dentro de un carro o de un vehículo. Nada que ver bajo ninguna circunstancia por varias razones. Primero, hay que tener en cuenta, Grisel, que los autos y todo el metal que los rodea, que los conforma, debo decir, actúa como si... Tú sabes cuando tú pones algo en el microondas a cocinar, ¿por qué lo que está dentro se cocina y lo que está afuera no? Porque se contiene dentro de ese microondas, dentro de esa estructura de metal, pues todos esos rayos y todas esas ondas. ¿Qué sucede? Dentro de un automóvil, que es todo metal... Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Si ese equipo electrónico, ese artefacto electrónico, emitiera algún tipo de señal que pudiese ser detectado a la distancia, que no se puede, por cierto, pues todo ese metal sirve como una barrera que encajona la señal que pudiese emitir, que pudiese emitir ese artefacto electrónico y no lo va a poder detectar ni nada de cerca, ni aunque me pare al lado del carro y le haga así... Claro, tiene mucha lógica, pero entonces, ¿de dónde sale este mito? De, mira, de esto. Y yo quisiera que pudiésemos ver un vídeo en el cual, esto está en YouTube, la gente ve estos vídeos, mira este vídeo. Supuestamente esto es un dispositivo y vamos a ver en la mano de esta persona el supuesto dispositivo que es lo que utiliza para detectar si dentro de un carro hay una laptop, un iPod, un iPhone, lo que sea, un teléfono, etc. Ok. Que supuestamente muestra la existencia de un aparato que no existe. Pero con todo y eso, ¿tú no recomiendas que las personas dejen ni computadora, o sea, laptop, ni teléfonos, nada en el vehículo? Por varias razones. Lo primero es que cuando tú, por ejemplo, tienes uno de estos equipos en el vehículo y tú llegas al lugar y te vas a guardarlo, oye, hay sí un dispositivo... Te están viendo. Exacto, te están viendo y te puedes estar viendo desde otro vehículo con unos binoculares. Mira, aquel acaba de llegar allí. Ah, aquel está guardando algo en el baúl. Vamos para allá. Después tú te preguntas, pero ¿por qué me robaron la laptop? Porque te estaban viendo y si tienes binoculares más todavía. Wilton, tu página. Tecnético.com Y ahí es que pueden conseguir toda la información para que la gente esté al día en todo lo que es la tecnología. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por aclararnos esa duda. Bueno, yo estaba más que segura que eso era así, pero no. Inocente palomita. Ay, Dios, muchas palomitas. Vamos ahora a seguir con tu mañana.